Hemos pedido la renuncia del ministro Maley ya en dos ocasiones y creo que el tema no da para más. El gobernador necesita oxigenar el gabinete y ponerlo a cargo de esta área tan sensible, una persona más capacitada, o que sepa claramente hacia dónde dirigir sus acciones. Claramente hoy el ministro Maley se lo ve como un hombre confundido, sin un programa de contención en materia de seguridad, y lo que es más grave es que la policía tiene rota su cadena de mandos. Toda la cúpula policial hoy no cuenta con la consideración y el respeto de la tropa y esto genera enormes inconvenientes al momento de direccionar allanamientos o la lucha contra el narcotráfico. Necesitamos una policía más organizada, más comprometida y fundamentalmente con instrucciones precisas hacia dónde deben ser caminados sus esfuerzos. ¿Y de esta reunión surgieron nuevos proyectos? Nosotros tenemos varios proyectos presentados en materia de seguridad, le pedimos al presidente que los considere, tenemos 120 proyectos presentados, nosotros somos el bloque seguramente que más proyectos ha presentado en la ejército de la provincial. Vamos a seleccionar los 5 o 10 más urgentes o que más tengan que ver en la materia de seguridad y se lo vamos a acercar hoy por mediodía a fin de que él pueda derivar lo que va oficialista, que son los que tienen los votos necesarios para llevar adelante un proyecto, a fin de que estudien los mismos y ver si existe la factibilidad de su debida sanción. Gracias. 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 Gracias.